¿Qué es Catalina Díaz-Vilchis? Hola, mi nombre es Catalina Díaz-Vilchis, soy de la Ciudad de México. Son mis cuartos Juegos Paralímpicos en los que he obtenido algunos resultados, alguna medalla, alguna copa, algunos mundiales. Bueno, pues resulta que yo me infecté de polio cuando tenía un año. ¿Qué es Catalina Díaz-Vilchis? ¿Qué es Catalina Díaz-Vilchis? Resulta que a partir de un año mi madre se dio cuenta que yo tenía polio. Me vacunaron al año precisamente y a partir de entonces mi vida cambió un poco porque se dieron cuenta que yo no podía caminar. Espero que a alguien cuando vea este video le sirva como una promoción o para que hagan deporte. la gente que tiene alguna discapacidad en todo el mundo le sirva para que se reanimen y puedan participar los que lleguen a tener polio y los que no, pues estén animados. Papás del mundo, los invito a que vacunen a sus hijos. Sí, ya que probablemente exista por ahí alguna infección de polio todavía. Los invito a que vacunen a sus niños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.